...esos ideales por los que luchaba infatigable. Y mi lugar a su lado era el de su compañera, de su mujer, que yo tenía que darle apoyo y mucho reposo y jamás molestarlo por las cosas de la vida hogareña. Porque, ¿sabes qué, Matilde? La mente de mi Benito ya estaba puesta en algo de mucho mayor presencia. Ay, bueno, pero usted también tuvo sus preocupaciones. Usted también tuvo que hablar de aquí para allá. Hasta fue desterrada, igual que mi señor. Pues sí, Matilde, Benito. Benito no quería que corriéramos ningún riesgo, así es que tuvimos que huir de México rumbo a Nueva York. Y nos fuimos con la esperanza de reunirnos muy pronto. Pero esa esperanza parecía desvanecerse ante el avance incontenible de los franceses. Pero usted y mi señor nunca se rindieron. Él siempre contó con su apoyo y es bien sabido que las separaciones no fueron las únicas desgracias que tuvieron que afrontar. Desafortunadamente no, Matilde. Las desgracias nos perseguían hasta allá. Allá fallecieron nuestros dos hijos a causa del frío. Y gracias a la miseria yo no pude hacer nada por ellos, Matilde. Y la lejanía de mi marido hacía esa pérdida aún más insoportable. Recuerdo que Benito me escribía cartas pidiéndome que resistiera, que soportara estas duras pruebas y que no me dejara batir. Ay, doña Mar...